Hola, yo soy Esteban Pervorato, estoy cursando el último año de Ingeniería en Computación. Desde septiembre del año pasado hasta febrero, estuve haciendo un intercambio en Alemania, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe, gracias a un convenio que tiene la UNRRAF. Me consiguieron una beca del gobierno de Baden-Württemberg en Alemania, que posibilitó que vaya a estudiar un semestre en Alemania. Allá en Alemania cursé tres materias equivalentes a las que tendría que haber cursado acá, así que me las pueden homologar y eso es importante para mí porque no me atrasé con la carrera y además pude hacer materias que me interesaban de distintas facultades, como de negocio, de programación y además hice dos cursos de alemán. Estar en Alemania significó algo muy importante para mí porque pude ver aplicadas un montón de cosas que tocaba acá en la carrera, tecnologías de punta como Machine Learning e Inteligencia Artificial. También pude notar que había muchas ferias de trabajo, empresas de renombre, buscando talentos en universidades y eso creo que es muy importante, la vinculación entre empresas y la universidad. El ámbito personal también fue una experiencia súper nutritiva, pude conocer gente de todos lados del mundo. Bueno, cursaba con gente de todos lados, era un grupo internacional en mis clases, pero además hacíamos actividades extracurriculares, hacíamos viajes, visitas a museos, a parques y la verdad que fue una experiencia hermosa y te hace más ameno el intercambio. Yo fui sabiendo inglés, de alemán sabía solo algunas expresiones, lo básico, pero bueno, allá tuve todas las clases en inglés, así que es fundamental tener buen nivel de inglés, pero además recomiendo estudiar el idioma alemán, yo hice dos cursos como decía antes, porque te sirve para el día a día, ya sea para hacer las compras, para pedir ayuda, es súper necesario conocer el idioma del país al que vas. Quería agradecerle enormemente al área de internacionales de UNRWAF, a EVE, Julia, Mariano, que me acompañaron en todo momento, me ayudaron con los trámites antes y durante el intercambio en Alemania estuvieron siempre atentos por cualquier cosa que surgía y bueno, sin ellos no hubiese sido posible este intercambio. Si estás pensando en hacer un intercambio, yo te lo recomendaría 100% porque es una experiencia que no solo te sirve para aprender, para ver cómo se enseña de otra forma, para adquirir nuevos conocimientos, donde también vas a conocer otra cultura, otras personas, otra forma de ver el mundo y te sirve también para conocerte a vos mismo, porque estando tan lejos de tu casa tenés que arreglártela por vos mismo, si te surge un problema tenés que resolverlo y te sirve muchísimo como crecimiento personal.